¿Qué es lo que ha ocurrido acá? Que hoy se consolida en la posibilidad de esta discusión y de que se incluyan estas perspectivas, estas demandas en un estatuto universitario. En ese sentido me parece que es un salto muy importante. Creo que esta asamblea es una gran ocasión, una gran ocasión para que la universidad pública haga pedagogía, pedagogía política, pedagogía cultural en tiempos muy difíciles también. Por eso pienso que es una gran ocasión y me enorgullece mucho esta universidad de la cual fui parte como estudiante y luego, bueno, como graduada también empujando. Me parece que el trabajo que hacemos es de empujar por otros sentidos, así que acá estamos.